Pulso la campaña Daz Abrigo. Vos podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Si tenés ropa de abrigo para donar, envíanos un mensaje ya mismo que diga Yo dono a este número 351-859-0858 y nosotros vamos a buscar la ropa que vos quieras donar el día indicado y te lo vamos a decir. Esta es una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Se necesitan abrigo de todos los calles y junto a vos los vamos a conseguir. También pueden ser colchas, buzos, camperas, lo que abrigue. En momentos difíciles como este nos unimos para abrigar. Esto es Pulso que te acompaña siempre. Se acerca el invierno y en medio de la cuarentena podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan. Activamos la campaña Daz Abrigo. Una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario Cura Brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia. Si tenés ropa de abrigo para donar, mandanos un mensaje que diga Yo dono al 351-859-0858 y nosotros vamos a pasar a buscarla. En momentos difíciles nos unimos más que nunca para abrigar. Esto es Pulso. Te acompañamos siempre. Muy bien, 3 de la tarde, 27 minutos. Acá estamos con Coqui Ramírez en Bernet. Coqui. Viernes, si el cuerpo lo sabe. Viernes, este es Coqui. Hoy nos toca bañarnos, ponernos lindos, perfumitos, aunque nos tengamos que quedar en casa. Guau, guau. Cuando, y mañana ni hablar. Era donde. Sí, obvio. Bueno, tenemos noticias de Susana Jiménez que fue internada, o por lo menos se supo que esta mañana fue internada en Uruguay porque habría sufrido una caída y eso le descolocó el hombro, Susana, en Uruguay. Esa superó muy rápido. La situación está bien ilúcida y fue dada de alta, dice la última parte. Lo dice Elvio Paulillo, director de la clínica, donde estuvo internada. Lo contó a los medios de prensa. Fue internada en Punta del Este, en Uruguay, luego de haberse caído en la estancia Lamari. Tuvo una lesión de codo como producto de la caída, informó esta mañana en los medios. La diva fue derivada al sanatorio Cantegril de Punta del Este y permaneció en observación hasta el mediodía del viernes. Esa fue de adelante, en un mencionado sanatorio. Dijeron que le dieron unos calmantes y le inmovilizaron el brazo y antes de eso le hicieron el protocolo de estudios por el coronavirus y, bueno, están esperando los resultados. El médico Elvio Paulillo, director de la clínica y también que ha atendido personalmente a la conductora, comentó en los programas de la tarde que la diva sufrió una lesión en el codo y se colocó la férula para inmovilizar la zona. Dada de alta, Susana está bien ilúcida. Ay, mi amor. Ay, qué soma. Eso pariste a Uruguay, chicos. Tendría que haberse quedado en la Argentina y no se cae. Ay, cómo se rejitaron. Es que no, pero que hay una época de la vida, me parece, en toda persona, que uno se cae. Se empieza a caer. Qué feo esa sensación. No, no, no es cuestión de edad, digo, pero hay un momento en el que se empezan a caer. Sí, Adriana Aguirre, por ejemplo, dice que estaba en el baño y sintió que se tambaleaba y se cayó y está conviviendo con el ex, con Ricardo García. Como Jimena Barón. Y parece que Ricardo García estaba en otra habitación, cerrada la puerta, chateando con la nueva mujer, con la nueva novia, Ricardo García, y que la tuvo que salvar de la situación porque la encontró tirada, porque pegó un grito. ¡Ricardo! Y se cayó. Entonces la llevó hasta el sanatorio. Bueno, mucha convivencia de exes, exes que conviven, ¿no? Sí. Demi Moore con... ¿Por qué pone la tonta? Porque Jimena Barón está conviviendo con Osvaldo, Daniel Osvaldo. Sí. Dicen que intentaron tener una relación sexual y no surgió nada. Y no. Parece que era guiñol ojo y ella dijo que no. ¿No sabías eso? Lo dijo en sus redes sociales ahora. La última hora. Sí, pero para, volviendo a Susana, se puso una, ¿viste? Una pílula. Esas mediecitas. No, el piso era de madera ilustrada. Sí. Y se puso, ¿viste? Esas medias de Navidad. Es hermosas a casa. Esas medias de Navidad que son como... ¿Y por qué andas en media? ¿En parqué? Con 70 y pico de años. ¿Por qué? No, no, porque eran como unas botitas de tela. Ah. Como una media gruesa, con peludito adentro. Divino. Como una pantuflita en forma de media. Entonces se iba divina, el piso ancerado y... ¡Rácate! Ay, Dios, una caída esa. Hay que tener cuidado. Hay que poner un aislante, algo en la... Y porque, claro, esas tiritas que vienen, le pegas a... Es muy grande. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahí lo pone el hermano Patricio. Puedan arriesgarse. Pueden arriesgarse. Pueden empezar. Antes de... Primero con el favor. ¡Hola, mía, pobre! ¡Mía, pobre! ¡Ay, Dios! No pasas de reír. Es buena señal. La risa hace bien. Libera y estimula lo mejor de...